Aunque todavía no se puede comprar de forma oficial en España, este nuevo videoanálisis de Shattaca.com tiene al Zoom HD como protagonista. Este reproductor es un producto redondo de Microsoft, al que la empresa no ha sabido sacarle provecho. Su diseño es magnífico, muy delgado y compacto, con una pantalla AMOLED de 3,3 pulgadas que se ve muy bien. Es de tipo táctil, con una gran respuesta en funcionamiento. La interfaz es el segundo pilar de este reproductor de Microsoft, que no acaba de llegar a Europa. Muy simple, pero efectivo, nos da muchas opciones y se mueve con increíble fluidez, gracias al chip Tegra que incorpora. Ese chip de NVIDIA es precisamente el otro motivo para tener un Zoom HD. La reproducción de música es casi anecdótica cuando el video de alta definición se mueve con tanta soltura, incluso en una pantalla externa. Y aunque todavía con una presencia testimonial, los juegos pueden ser un elemento a explotar. De tapa, pintura, pura, do día a día, todo día, na rua, esquina, morro, prédio, embaixo, de ponte a ponte, conte, quem tá causando e manda, para de causar. Si no cao na agenda e para descontar, cantando versos e notebook e ihrzeculta, cao na państwa pra descontar, cantando e o povo entende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También se acusa, al igual que le ocurre al iPod de Apple, la memoria escasa cuando el vídeo en alta definición es una posibilidad. Una ranura para tarjetas de memoria se echa mucho de menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!